¿Qué es lo ordinario de la Iglesia? 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 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo hacernos humildes ante Dios para poder resistir al diablo? Pues en el Evangelio tenemos una clave preciosa. En el Evangelio, en el capítulo 9 de Marcos, escuchamos la segunda vez que Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección. Que refentra en ellos la atención. Cuando llega a casa les dice, ¿de qué hablabais por el camino? Ellos callaban porque habían discutido quién era el más importante. ¿Quién era el más importante? ¿De dónde proceden los conflictos y luchas que están entre vosotros? Los conflictos discutían de quién era el más importante. Tantas tensiones que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras amistades, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia. Porque en el fondo estamos discutiendo quién es el más importante. Porque en el fondo lo que queremos es imponer nuestro criterio, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de entender las cosas, nuestras sentimientos, las cosas que a nosotros nos han sentado bien o nos han sentado mal, sobre los demás. En el fondo queremos ajustar la vida de todos a nosotros mismos. Ponernos en el centro del sistema solar y que todos los planetas giren a nuestro alrededor. Para que todo esté armónico. Es que si todos giraran a mi alrededor, todo estaría bien. Pues mira, ¿no? Cuando los cosmólogos pensaban que la Tierra estaba en el centro del mundo, del universo, era súper difícil explicar el movimiento de los demás planetas. Porque nunca se ajustaba. Cuando conseguías explicar el movimiento de un planeta, otro se descuadraba. Y construían maquetas intentando explicar las órbitas de los planetas y eran súper complicadas. Y ponían una órbita y otra órbita y otra órbita para explicar por qué este planeta se movía así alrededor de la Tierra. Cuando a aquellos copérnico, a Galileo, se les ocurrió decir, ¿y si el Sol está en el centro? De repente cada planeta tenía su órbita. Y se podía explicar el movimiento de todos los planetas. Y todo funcionaba estupendamente. Había un orden y una armonía preciosa y milimétricamente regulada. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si lo que yo estoy buscando es esta lucha de poder, ¿quién es el más importante? Si estamos jugando todos al juego de la sillita, a ver quién no se queda afuera, y quién gana y se sienta al último en el trono y gana a los demás, nuestra vida se convierte en una guerra. Y en una angustia. Y en una constante frustración. Y en una constante tensión que volcamos sobre los otros. Que, si me permitís la palabra, tantas veces vomitamos sobre los otros. Con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestras actitudes, con nuestros resentimientos, con nuestros comentarios. Y no hay paz en nuestro corazón. ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Este es el lugar al que Dios te invita. Si subierais, ahora cuando termine el patio de primaria, no, el patio de primaria ya he terminado. Y el de secundaria también. Los de primaria que suelen subir más ordenados que los de secundaria, cuando hacen la fila para bajar o para subir, también los niños de infantil, suelen haber casi siempre peleas. Porque alguien se cuela. Nadie quiere ir el último. Entonces están esperando el día que les toque ir el primero. Y hay peleas. El Señor te dice Ve al último lugar. Haz como yo, que me he puesto la cola de los pecadores para ser bautizado por Juan. Que sin tener por qué estar en el último sitio, lo he escogido. Verás como nadie te empuja para quitártelo. Verás como nadie se cuela. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos. Y el servidor de todos. Esto es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros. Se ha puesto el último y el servidor de todos. Nos pone delante a este niño. Nosotros cuando vemos a un niño, a veces lo miramos así con una mirada bucólica, ¿no? La inocencia y todas estas cosas. Los que sois papás y mamás de niños pequeños, a veces no lo miráis con una mirada tan bucólica o tan ideal. Mirad a un niño en la época de Jesús. Era alguien que no servía para trabajar, que no tenía derecho a nada y que estaban esperando que creciera para que pudiera hacer algo por la familia y por la sociedad. El niño era el último. Era el que cuando llegaban a casa, si no había sirvientes, lavaba los pies de los otros. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Lo puso en medio, lo abrazó. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. Abracemos este último lugar. Abracemos este último lugar que el Señor tiene para nosotros. Pidámosle hoy el don de la santa humildad de Cristo. Que el Señor nos lo regale. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!